Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a contestar una preguntita. No me llama la atención ningún hombre, Rodrigo. Después de una ruptura en el amor, después de una traición, quiero recomponer mi vida, pero me doy cuenta que no me llama la atención ningún hombre, que no quiero ni nada sexual, ni nada amoroso, no quiero conocer a ningún hombre. Y por otro lado, la semana pasada, un hombre me dice lo mismo, más o menos. Después de lo que me pasó con mi esposa, me doy cuenta que no me puedo enamorar de otra mujer, tengo miedo de que me ocurra lo mismo. Y básicamente la explicación es esa. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque uno está herido, porque uno está bloqueado, bloqueada la mente, las emociones. Entonces tú no puedes abrir la puerta, no necesariamente hacia un nuevo amor, pero al menos abrir la puerta a conocer a alguien, a pasar un buen rato, a relajarte, a reírte, a compartir. ¿A compartir? ¿Por qué? Porque estás tan herida o tan herido, hay tanto temor, que inconscientemente sientes que cualquier persona que se acerca a tu vida podría causarte daño. ¿Por qué? Porque hay una herida que no ha sanado y la sanación requiere paciencia con uno mismo, requiere ir reduciéndole el poder al miedo, a los miedos internos, porque son tus miedos internos los que te bloquean, los que no te permiten abrir la puerta, como le digo yo, a conocer a alguien. Entonces no te atrae nadie. Por supuesto que la energía sexual puede estar bloqueada. Y esto es muy común, ¿no? Cuando hay un gran desengaño amoroso o una gran crisis en una pareja, la energía se puede ver bloqueada. Aunque las dos personas estén juntas, ¿eh? Se puede bloquear la energía sexual de uno o de los dos. O las dos personas se aman, pero se separan, se dan un tiempo, pero se les bloquea a uno o a los dos la energía sexual. Tu ex se va y no vuelve más. Se puede bloquear tu energía sexual. Es algo que puede ocurrir. Cualquier energía emocional, mental, sexual, que genere bloqueo, que esté bloqueada, va a trabarte el camino. No te va a favorecer, digamos, que estés bien, que estés feliz, que tu camino sea propicio. O sea, todas las energías cuando se bloquean, no está funcionando bien tu vida o no va a funcionar bien. Entonces hay que trabajar en el desbloqueo. Hay que trabajar en el desbloqueo. Ahora, también hay que entender que es fundamental tener paciencia con uno mismo, ¿no? Caso de la mujer. Mi esposo se fue, me traicionó, me hizo esto, lo otro. Eso pasó más de un año. No me puedo enamorar de ningún otro hombre. No me genera deseo otro hombre. Es que estás bloqueada porque estás herida, hay mucho miedo. Bueno, hay que tener paciencia y trabajar sobre uno, sobre el corazón de uno, sobre la energía de uno, sobre las emociones de uno. Pero hay que darle tiempo. O sea, eso no puede hacerse de la noche a la mañana. Entonces, quizá en este momento, lo mejor es quizá no empezar algo con alguien inmediatamente de manera apresurada, sino trabajar en la propia sanación, en la propia energía. Muchas veces cuando pasa esto, las personas me dicen, Rodrigo, se volvió a presentar un nuevo hombre en mi vida. Tengo miedos, tengo inseguridades, pero lo quiero conocer. Quiero trabajar un ritual para ese hombre. Y yo digo, está bien, pero trabaje sobre usted mismo, sobre usted mismo. ¿Por qué? Porque si solo trabajamos en la afuera, acercar a esa persona que se interesa en nosotros, pero nosotros estamos heridos, tenemos mucho miedo, mucha incertidumbre, muchas inseguridades, estamos bloqueados energéticamente. Bueno, todo esto, por más que atraigamos a la persona, va a afectar la relación esa negativamente en todo caso, o no, porque no estamos en la mejor versión de nosotros mismos. O sea, espero que se entienda lo que estoy diciendo, porque yo creo que es muy sencillo. Por eso en muchos casos, la magia o los rituales deben estar acompañados, como siempre digo yo, de procesos interiores de sanación, procesos evolutivos de perdón. Si tú estás bloqueado y no puedes conocer a alguien, no puedes amar a alguien, hay que entender que si cambia la vibración personal, con la ley de atracción vos vas a atraer otra persona, nueva, distinta, en un distinto nivel energético, muchísimo mejor que tu ex, pero hay que entender que uno atrae todo el tiempo. Entonces, si tú quieres atraer a una buena persona, cambia tú. Cambia tú, cambia la frecuencia, la vibración, porque el bloqueo te va a hacer que tú emitas una señal y que acuda a ti quizá la persona que no te va a hacer bien, que quizá quiere, como le pasa a muchas mujeres, no puedo conocer un hombre. Y todos los hombres que conozco se quieren acostar, quieren pasarlo bien, y a los dos meses me dejan. Es que quizá tú también estás enviando un determinado mensaje energético al universo. Entonces, a veces hay que replegar sobre uno mismo y trabajar sobre uno mismo, y no tanto sobre lo externo, porque lo externo es un reflejo de lo interno. Entonces, con esto les contesto a estas dos personas y a otras personas que también puede ser que le acontezca algo de lo que acabo de hablar.